Música Romerita, parece que le mandaron un Whatsapp fuerte Bienvenidos a nuestro Cuentito Musical Un espacio creado en nuestras redes para que ustedes complementen la frase que le ponemos con sus canciones favoritas En el día de hoy queremos a Verge Una canción que me acuerda mis tiempos del colegio es Iniciamos, iniciamos con Las Divinas De Patito Feo Gasolina, gasolina de verdad ¡Uepa! Claro que sí, esto lo colocó Eddie Paulino de Adelante Roger y vas a decir algo No, yo iba a decir que eso es como un coso de RBD más o menos ¿Verdad? Como se fueron en esa Eh, puede ser Se estaba mucho ante las novelas musicales El cómplice del rescate también fue muy buen éxito Sí, Amigos por Siempre Amigos por Siempre El diario de Daniela fue una de las pioneras Las pioneras Las pioneras Las pioneras Y a mí me encantaba Una de las pioneras es esta misma de Patito Feo Fue una telenovela musical argentina destinada al público infantil juvenil y nominada a los premios EME Desde su debut el 10 de abril del 2007 en Argentina fue emitida principalmente por Disney Channel entre 2007 y 2011 en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia presentando un éxito mundial Yo creo que yo vine a un concierto aquí también, seguro ¿Quién es? ¿Y quién es la principal hoy? ¿Quién es ya? Ah, bueno Se parece mucho al wey de Melody Puede ser, puede ser También seguimos con Víctor de Aza que nos dice, nuestro querido Víctor Que la canción que le acuerda al colegio es No Puedo Olvidarme de MDO Que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No sé por qué te acuerdas al colegio, Víctor, porque tú estabas en precolar yo creo que con esa canción Porque yo estaba grande con esa canción Y yo le llevo cuantos años a Víctor Puedo vivir Es que no puedo olvidarte Pero esa canción, yo no me acuerdo de esa canción MDO es un grupo musical de boy band puertorriqueño Formado en 1997, derivado de menudo Luego de haber vendido los derechos de autor del nombre Algunos de sus éxitos fueron Te quiso olvidar, me huele a soledad y dame un poco más Ah, claro Era esa Pero eso no la cantaba Son by Four ¿Cuál? Tus besos volar Que de otro cuerpo Te va a olvidar Y ahora me huele a soledad, ¿cuál era esa? ¿Ese me huele a soledad, no es? Ah, te quiso olvidar Sí, ahora, ¿cuál era la otra? Eso es mentir Me huele a soledad Yo no quiero mentirad Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Ah, tenemos una llamada Aló, buenas Hola Hola Hola, Víctor Hola El disclaimer El disclaimer ¿Por qué me recuerda con él? Porque hice un musical Para San Valentín justamente Y esa fue la canción Y esa canción desde que yo la escuché en ese momento Me enamoró Obviamente la canción era viejísima Ah Y otra cosa Hay un video tuyo Donde sale la palabra de señora Fefa Bailando en una boda Que después de que yo vi ese video Ah, ahí es que vamos a gustar Ah, claro Sí, ya Sí Lo quiero Gracias por tu llamada Gracias ¿Tú sabes una que me acuerda del colegio? ¿Cuál? Búscate ahí René y René René y René De Colegiala 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 Mira, búscame ahí La que dice Se parece Yo he jurado A la persona que dice Que están de un proventino ¿Puede ser un merengue de aquí? Se parece Como a la lampada ¿Es un merengue de aquí? Está bien Pero esa canción es de René y René ¿Y por qué? Esa canción es del merengue de aquí Original no Esa es la que yo puse Esa es la que me acuerda del colegio No es el merengue Es colegiala René y René Mira, es a la impone Ahí la que dice Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Mira como él puso Te quiero Es que diga Niga, que si yo qué Es miga, miga Pon miga Y te va a parecer Es Didi, no es ¿Qué es miga corazón? Lo busqué los otros 10 miga Sigue Roger En lo que él busca eso Ah, sí, perdón También nos escribe Paloma Morales Que esta Nos escribe Paloma Morales Que esta canción Una amiga se subía En el escritorio A bailarla Cuando no había profesor Y se trata de Rá, de Rá-Cata De Rá-Cata De Rá-Cata Señor, esa canción Yo creo que en esa fue la que yo bocí en el concierto ¿Qué dice? En un señal de Rá-Cata 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 Tiene 20 enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Hasta atrás en la vejiga Tiene el culito anteo Ella mata la liga Siga Sí, 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 sí Para hacerle Tracata Ok Tracata es el nombre de la canción De los cantantes Wisin y Yandel Fue publicado el 8 de junio de 2004 Como parte de la producción Mass Flow 2 De los productores Looney Tunes y Baby Rank Señores Ranks, perdón Esa canción Como fue paleta Todas las emociones Esas canciones No, paleta Ah, bueno Con Daddy Yankee era paleta Pero esas canciones todas Eran un barrio fino De Daddy Yankee también Dame paleta Esa canción fue fuerte Una amiga mía Ella quería Ella juraba Que ella quería montar Un baile con esa canción Y al final Salir repartiendo paletas Anetti, te amo Seguimos con Maciel Maciel Que nos dice Que su canción Que le acuerda al colegio Es Complicated Yeah, we love Yeah, we love Things so complicated And see the way you're I feel like somebody else Getting to me frustrated And life's like this you And you call And you cry And you cry Ya, 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 ya ¿Tú sabes cuál No hay happy No hay happy No hay happy Laura Rivera que estaba ahí Por Dios de Tribu del Sol Estaba por ahí Pasó por ahí Sí ¿Quién te saludó? Oye eso Ella, esa canción Estaba hablando con ella De que es imposible Que no estén esas canciones Disponibles en Spotify De Tribu del Sol Sí, ¿por qué? No está ninguna Parece que hay un tema Como de algunos derechos Y algo así Tiene que llegar Como a un acuerdo Pero yo le dije Que toda la generación De nosotros De la época de nosotros Esas canciones marcan Un hito Ya lo sabes O sea, nosotros Tú piensas en Búscame Tú piensas en Ni siquiera el sol Tú piensas en Eta, la otra ¿Cómo era que se llamaba? Por ti Son canciones icónicas De nuestra época Y hay una que es No me quise No me deje morir Ahí, ahí ¡Ah! Laura, sí, está en sintonía Mira, te cuento Que estábamos hablando ¿Verdad? De Complicate De Avila Rim Complicate Es una canción De la cantante De Canadá Diense Avila Rim Perteneciente A su álbum de estudio Deboot Let go 2002 Se lanzó Como el primer sencillo De la cantante El 11 de marzo De 2002 Con la compañía Disográfica Arista Records El video Llamó la atención De la crítica Y llamaron A la BIM Como la anti Britney Ella siempre se quejó mucho De que la ponían En las categorías Pop y Cos Y que ella era rock Y que ella era punk Y que ella casi yo cuánto Ese CD es espectacular Los dos primeros días De su carrera Let it go Y Under my skin El primero es Let it go Me lo regaló mi madrina De cumpleaños Nunca se me va a olvidar Cuando yo vi ese CD Me iba a morir Y me lo sé de cabo a rabo Entonces aquí también Dicen en Whatsapp Hola chicos Me gustaba En los tiempos del colegio Escuchar Lloro por ti De sin bandera Estaba enamorado Y yo solo De una chamaca Llamada Samantha Y nunca me hizo caso Esa canción me acuerda La despedida De cuando yo estaba En el Jerome Brunner En ese colegio Y nosotros lo pusimos A la despedida Y lloramos Todos dando un abrazo Y todo Porque nos íbamos Muchísimo del colegio En ese momento Eso fue un desastre Esa canción Me ponen Y no se soportan Seguro ninguno De eso Estaban a iniciar No, nunca lo hemos visto Lo ve y nos saluda No mentira Nos fuimos amigos Por muchos años Pero hemos perdido contacto Con muchos De hecho Una de mis amigas De ese momento Es Nicolina Quien está en sintonía Un beso para Tínico Que fue conmigo a México Es una de mis amigas Más queridas Dice aquí Una canción para escuchar A todo el mundo When I met you in the summer De Calvin Harris When I met you in the summer Pero vamos con esta primero Esta oyente Katia Crispin Nos dice que su canción De tiempos de colegio Es Step by Step The New Kids on the Block Pero ya estaba en el colegio Con toda la época Ya tú sabes Nosotros estábamos en Pinino Tenemos ahí una llamada ¿Se cayó? Hello Se cayó esa llamada 809-338-1033 Vamos ahora a recordar ¿Qué canción te acuerda al colegio? Esta canción también Que nos escriben Bueno Este es el nombre Del tercer álbum de estudio Voy con esto De Nick Kids on the Block Y el cuarto en total De la banda estadounidense De New Kids on the Block Producido por Maryse Star Y coproducido por Michael Hudson Salió al mercado A principios del mes de junio De 1990 Con el sello discográfico De Columbia Records Y publicado en formato Cassette El 19 de junio Mira Nos están aquí viendo Muchas personas por Whatsapp Y hablan de aquí De La canción Que le acuerda Su despedida de promoción Es No me voy De OV7 Esa canción Yo veí el video La primera vez Yo lloré Yo di grito Que eso no tiene madre Y tú sabes Una de Gloria Estefan También Ay, ay, ay La de mi promoción Mi amor La de Ay Puedes volar Alto Con las estrellas Alcanzar Esa era de mi promoción Tenemos llamadas Hello Hola Hola El sitio El sitio El sitio El sitio El sitio Hermenini canta ya De verdad Esto está fuerte Mi grupo Que me fue Del colegio Cuando estaba 4.40 Somos Somos amigos En malas Y vuelan Cuando nadie me interesa Tan solo Llámame Y enseguida Tocaría Tu puerta ¡Ari, ay! Somos amigos Tócame a la puerta Si es tarde Y tus sueños No llegan Haz de mi pecho Tu almohada Mejor Apóyate en mí Y en mi cabeza Siempre Mira Y ahora que me acuerdo De esas canciones Yo siempre participaba En las actividades Del colegio Y me acuerdo De una muy en específico Que decía Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo Escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol Me encantaba Dice aquí En Whatsapp El mía es funeral De la canoa Una profesora Nos hizo recitar La canción Para que evaluáramos Las cosas que cantábamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ese no me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Dice! ¡No me... ¡Súbelo ahí! ¡Si me amarras a tu corazón! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Te rompí el botón de su disco! ¡No me voy! ¡Y no voy a decir a ti! ¡Mira! ¡Ese fue otra de las pedidas! ¡Ese fue horrible! O sea, de la piscina de casa Mi abuela Nunca me voy a olvidar Le dimos grito Que yo no te puedo explicar Las fotos Estamos todos con los ojos ¡Aguau! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ese es que es la de camisa! ¡No, no! ¡Me ha venido! ¡No! ¡Dios mío! 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 ¡Ahhh! ¡Tiempo de funeral! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Eso fue cuando he pegado Anboad en Boca ¡Eyy! ¡Es que si yo quedé el perreo! Estaba ponedora la caona, la filita india, el cilantro ancho ¡Ay! 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 Seguimos con señores, señores Ay, pero Dios mío Por último Ay, Dios mío, yo estoy como en esa época Él me cae en depresión otra vez Y la gomita, ¿por qué no es la gomita? Se graduó hace 25 años y todavía llora ¿Del colegio? Por último Hace 17 No, 16 Por último, para acabar este segmento Porque el panda va a caer en depresión Juanma Guzmán nos dice Que la canción que le recuerda a sus tiempos de colegio Es ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está bailando? ¿Ustedes no se fijan que Shakira en todos sus videos Ya tiene que tener una parte de ella bailando O sea, como una escena de ella bailando Pero que ella es bailando ¿Pero qué ella es bailando? ¿Pero qué ella está pagando los cuartos? Y ella decía que cuando eso había tensión entre ella y Alejandro Santos Que esa escena que ella pone el cuchillo y él le hace así como por atrás Que eso se veía muy... Muy sexual ¿En qué año fue esa canción? Como en el 2001, ¿no fue? No, como en el 2003, por ahí, en el 2004 Mira cuánto lindo Ah, pero ahí está Ah, pero aquí lo sabes, yo lo voy a leer ahora La Tortura es una canción interpretada por la cantautora colombiana Shakira No sé si saben quién es ella En colaboración con el cantante español Claramente que sabemos cuál es Es verdad, déjate, por favor Te salpiqué Un poco Déjame salpicarte ¿Dónde me quedé? Con el cantante español Ajá, con el cantante español de pop Alejandro Sanz Incluida originalmente en el sexto álbum de estudio de la cantante Fijación Oral volumen 1 Espectacular Espectacular Fue lanzado el 12 de abril de 2005 por el sello Epic Como el primer sencillo del álbum Como el primer sencillo del álbum El sencillo cuenta con la historia de una mujer que ha sido emocionalmente torturada por su novio infiel Quien la deja por otra y finalmente regresa pidiendo perdón Ay, ay, ay Y el baile de ella que ya se embarró de grasa Hubiese estado eso en TikTok ahora mismo Tu hubieras estado en una mujer embarrada de grasa Eh, mamá, vamos a embarrarnos Vamos a hacer de 30 Ay, 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 es el mismo ¿Cuántas favoritas? Yo me imagino que eso era chocolate No, pero yo me estoy imaginando algo de grasa Eso no es grasa, es el chocolate, dique Eso es grasa de carne No, ella dijo en una entrevista después que eso era chocolate Ella dijo en una entrevista que era grasa aceite de carro De esas que usan esta gente en el... Señores, ¿y cómo esa mujer se va a poner aceite de carro en el cuerpo? ¿Qué va a dar a mí para buscar, viu? Señores, jamás, esa vena te cierra los poros Ay, oye, esta casualmente que estamos cantando eso fuera del aire Panda, tenía una novia en tiempos de colegio Y se tuvo que ir para España Y le dedicaba mucho a la canción de Obi Bermúdez Todo el año Me la paso añorando tus abrazos Ey, oiga la ahí Ay, como quisieran decir Te abrazar Ay, sí ¡Ay, qué felita! Y esta canción la cantó Cosas en el... En... En... Sí, esta Porque dice Baby Baby te quiero Ella la cantó en American Idol Ay, 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 ay... 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 ¿Tú sabes quién me...? ¿Cuál canción me acuerda de la época del colegio? Ay, 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 ay... Pero sádico así Ven conmigo de Cristina Anglera Porque todas las mujeres bailan Ahí se hagan un baile con esa canción Y hacían el mismo paso ¿Y tú sabes quién? La de la... La bomba En español Era de que... Ay, la bomba me acuerda Mi amiga Nicolina No sé si está en sintonía Ella llegó a su casa Ella se ponía de palo Entonces se volteaba En un momento de la canción Y bailaba con el que estaba atrás de ella Tiene como una coreografía ya montada ¡Qué dinámica! Ajá, ella ponía de palo Entonces cuando empezaba el reggaetón Ella volteaba Ella volteaba y bailaba con el tía ¿Eh? Azul, azul ¿Qué hacía así? Tengo el listo el corazón Te amaba Te amaba Ya la fiesta ha comenzado Bailaremos sin control Para gozar esto es una bomba Para negar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Está sonando atrás Cristina Aguilera Ah, pues ese no es Ese es otro remix de la bomba Ay, es un remix Ay, esas son con las Cachuno Las Cachuno Las Cachun Las Cachun Las Cachun Ay, Dios mío Dice la Cranberry Los papás se llamaban los Cranberry Los papás de ella se llamaban los Cranberry El papá se llamaba Tomate El tomate Un movimiento sexy Dice la Cranberry Mira, ¿y tú te acuerdas del Nene Bomba? Pum, pum, pum Yo soy tu Nene Bomba La Cranberry Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito El papá era Tomate Pero ¿se acuerdan del Nene Bomba? Pum, pum, pum Yo soy tu Nene Bomba Pum, pum, pum Esa gente ¿Y quién está escuchándote estas canciones? Que me están llegando a estos cuartos Pum, pum No No, Miguelito no pago Ponte yarumba ¿Cuál es esa? Ay, ay, ay Pero ¿y cuál más? ¡Bola! Para cerrar este segmento ya Te invito a bailar Te invito a gozar Te invito a bailar El baile de la mar Ay, sí, yo me acuerdo Pero Panda Yo no estaba en el colegio Yo estaba en preescolar Yo también Pero después de pegose Y yo pegato Está pegada la vida entera Ah, bueno Señores, vamos a acabar el segmento Porque el panda se va a sofocar En un par de segundos Ay, Dios mío Esto ha sido lo máximo Producción Esto ha que hacerlo diario Dios mío La cranberry Recuerden que las cranberry Son la hija de Tomatica Ay, las cranberry Yo soy malo Hay un grupo que se muevan así Las cranberry Por ahí venimos con más De Waterford Y no se vayan Yo tengo un amigo Que es azafata Y a él le encanta Y yo Yo apliqué una vez Y me dieron mi entrevista Y todo No pasé Pero yo estaba full Que eso ¿Y cuáles son los exámenes Que hay que pasar Para hacer sobrecarga? Te ponen a hablar En el micrófono Que no se oye No, hay una serie De un proceso El primero Tú llenas la aplicación Yo creo Después ellos te mandan Como un Que no se oye Que no se oye